¡Suscríbete al canal! Un mal día basta para esto Un mal día solo mal momento No voy a volver Hoy el demonio no está aquí Y no tengo quien culpar Quiero hacer esta oración Y no tengo quien culpar Escondo mi alma, guardo mis recuerdos Si entierro mis sueños No logro saber si en verdad Este es mi reflejo y mi piel Un mal día basta para esto Un mal día solo mal momento Hoy el demonio no está aquí Y no tengo quien culpar Quiero hacer esta oración Y no tengo quien culpar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Reflexión, reflexión, reflexión, reflexión! ¡No! El demonio no está aquí Y no tengo que culpar Quiero hacer esta oración Y no tengo que culpar ¡No tengo que culpar! ¡No tengo que culpar!